¿Qué onda bandera? ¿Cómo están? La semana 6 está empezando y estos son los desafíos que van a venir. Son todos los desafíos, cómo hacerlos bastante fácil, un pequeño tutorial de cómo hacer esto sencillo y uno que va a estar bastante difícil. Entonces vamos con ello, estos son los desafíos de la semana 6. Vamos a empezar con uno que se puede completar 2x1 y es aquí en pisos picados, es daño a la cabeza de enemigos y consigue 3 bajas en pisos picados. Suena bastante fácil, lo podemos hacer los dos en una misma partida, claro si es que nos da bien. Entonces ya saben, empieza la partida, nos dirigimos a pisos picados, corriendo de volada, intentamos ganar el primer cofre y si es que no los ganan, pues lástima, tendremos que buscar a cualquier arma que podamos encontrar en el mapa, ¿no? Tenemos que ser bastante, bastante, bastante rápidos para este desafío. Ahora, para los que son nuevos y no saben distinguir un tiro a la cabeza, bastante sencillo. Cuando tú haces un tiro a la cabeza, el número de daño que genera se ve en amarillo. Entonces para este desafío yo les recomiendo o escopetas o armas de bastantes balas, para que sea mucho más sencillo, ya sean rifles de asalto o subfusiles o light machine guns y así. Entonces bastante fácil, 2 por 1, tiros a la cabeza y 3 bajas en pisos picados. Eso lo pueden hacer bastante fácil. Ahora, vamos con el siguiente desafío que sería el desafío 3. El desafío 3 nos dice lo siguiente, consigue 3.000 puntos de recursos con el pico. ¿A qué quiere decir esto? Muy sencillo, tienes que talar árboles, picar piedra o picar metal. Tienes que conseguir 3.000 puntos. Eso lo vas a conseguir eventualmente jugando o si lo quieres sacar en una partida de golpe, pues vas a tener que estar talando y talando y talando y talando. Un pequeño ejemplo aquí, vean lo rápido que se puede llegar a picar todo el socavón. Aquí tenemos fácil más de 3.000 de recurso en madera y sencillo, 3.000 aquí, pum, de volada. Ahora vamos con el siguiente que es bastante fácil y es registrar 7 cofres en soto solitario. Bastante sencillo, es un área muy grande, no es un área muy pequeña, los cofres están bien, bien esparcidos por toda esta zona. Debe de haber entre 12 a 15 cofres, entonces es un poquito más sencillo de conseguirlo. Nada más que tienes que correr con la suerte de que aparezcan todos los cofres en todas las localizaciones. Entonces ya saben, los primeros días se pone muy, muy, muy difícil este reto y conforme va pasando la semana o va avanzando todo esto, se pone un poco más fácil. En pantalla les voy a poner unos cuantos cofres que son los más, más fáciles de conseguir para que de volada apenas caigan en soto solitario y puedan llevarse de volada 1, 2 o hasta 3 cofres para poderlo hacerlo bastante sencillo porque uno de los problemas más grandes de este desafío es que lo tienes que hacer uno a uno. Entonces empieza el reto, sacas un cofre, te matan. Dos cofres, si es que estás muy de suerte. Entonces normalmente te chutas como 7, 8 partidas porque hay alguna en la que no agarras. Pero bueno, aquí va a ser un poquito más fácil. Vamos con el siguiente desafío que es el desafío 5 y es haz 3 bajas con minigun o light machine gun. La minigun, muy sencillo, es la torretota que usa balas pequeñas, balas de pistola y la light machine gun es la que están viendo en pantalla que es la otra torretota pero que usa balas de rifle, la que tiene 100 de cargador. El otro no tiene cargador, son balas continuas. Entonces ya saben, agarren esto y empiecen a plomear a todos. Los consejos que yo les doy, 50 contra 50. Aquí siempre, siempre, siempre van a salir estas armas y normalmente las personas no las quieren, entonces las tiran muy a menudo. Entonces tú llegas, encuentras a una persona y lo llenas de balas, a todo lo más que puedas. Recuerda, este está más fácil en 50 contra 50. Vamos con el siguiente, el cual ya empiezan a ser un poco engañosos. El desafío dice así, busca donde las cabezas de piedra están observando. ¿Qué dice esto? Pues muy sencillo, se los pongo así. En la temporada 5 empezaron a salir moines alrededor del mapa y todos estos moines se están apuntando hacia partes diferentes de todo el mapa. Lo que yo hice fue ir a cine y encontrar todos los moines y ver más o menos hacia dónde están apuntando. Lo que me di cuenta es que están apuntando muy, muy, muy cerca de Señoría de la Sal. Entonces todos pasan muy cerca por ahí o de plano por ahí y se preguntarán, ¿qué están observando? Bueno, yo quiero fijarme en esta parte. Es esta montaña que está atrás de Señoría de la Sal, el cual tiene un hueco en el suelo. De hecho podemos ver un moine hacia acá apuntando. Normalmente las estrellas siempre salen en las partes del suelo donde no hay pasto y hay puro tierra. Entonces se lo pondré más fácil. Es aquí, Señoría de la Sal, esta montaña que está atrás y déjase las enseño en mapa. Es esta pequeña parte que está aquí, arriba de esta montaña, en el hueco donde no hay pasto es donde van a poder encontrar su estrella. Ya saben, los moines estaban apuntando hacia allá. Ahora vamos con el desafío 7, uno de los más raros y el último. Normalmente los desafíos siempre viene uno complicado y es este, completa 5 pruebas de cronómetro. Y es que aquí todos se llevaron la finta y todos creían que era con el ATK y en la pista de carreras y todo eso, pero no, así no es. Es muy sencillo, les pongo aquí en pantalla cómo es esto. Van a salir ciertos cronómetros en el mapa y vas a tener que tomarlos y se va a activar un control reloj. Va a aparecer música chidora y todo eso y va a salir un circuito por el cual tú tienes que pasar y agarrar todos los cronómetros que salen en el mapa. No es algo difícil, nada más que sí tienes que encontrar como que el circuito, ver por dónde es la forma más fácil. Hay algunos que sí necesitan vehículo, por ejemplo, hay uno en Riviera Repipi que sí está un poquito más complicado que necesitas un ATK, por ejemplo. Entonces ya saben, siempre tengan un vehículo cerca por si las dudas, porque hay unos que sí es necesario. Vean cómo es el circuito, tomen todos los relojes que puedan y es bastante fácil. No es complicado, es algo sencillo, nada más que ya saben, todos se llevan la finta. Les voy a dejar en la pantalla un mapa de dónde están todas las pruebas de cronómetro que yo encontré. Están esparcidas por diferentes partes. Solo hay dos que están en ciudades grandes que me llamó la atención, que es Ciudad Comercio y Riviera Repipi. Pero entonces ya saben, van a esta zona, bueno, antes que nada, le ponen pausa al video, ven esas zonas, buscan dónde están esas cosas y una vez que encuentran los cronómetros, hacen todo el circuito. Ya saben, muchos sí necesitan vehículos, otros no, otros nada más caminando, nada más ojos y tienen que estar atentos al circuito que es y cómo hacerlo. Entonces ya saben, amigos, pónganle pausa, hagan esto. Yo les pienso dejar el video por aquí, los amo mucho, espero les haya gustado, compartan este tutorial con sus amigos, les va a hacer mucha falta para esto de los cronómetros. Ya saben que es algo un poquito difícil, pero aquí tienen su guía siempre a primera hora los jueves. Entonces ya saben, dejen su buen like, compártanlo con sus amigos, denle al suscribirse, no olviden darle a la campanita y yo los veo hasta la próxima. Los amo mucho, chao, bye. Chau. Chau.